El primer grupo de candidatos para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparecieron en el Senado de la República. Esta es la información. Este jueves arrancaron en el Senado las comparecencias de los candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son 17 los aspirantes entrevistados por los senadores de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia. Presentaron su plan de trabajo que implementarían en caso de ser electos por la Cámara Alta. Cuento con la autonomía e independencia necesarios para el desempeño del cargo. Como se ha mencionado reiteradamente, la falta de autonomía de las personas titulares de estos organismos daña a la institución al no poder ejercer su mandato adecuadamente, daña también al gobierno en turno al deslegitimar su compromiso real con los derechos humanos, pero sobre todo daña a las víctimas de violaciones a derechos humanos quienes no encuentran una respuesta adecuada a sus problemas. Respondieron algunos cuestionamientos enviados por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. En mi programa de trabajo yo me he planteado como objetivo general desarrollar tres ejes estratégicos para la prevención de la violación de derechos fundamentales, investigación y promoción de los derechos con sus respectivos objetivos y acciones puntuales mediante la aplicación de los enfoques intercultural, multilingüe, interseccional y transversal, teniendo como finalidad cerrar la brecha de desigualdad. El viernes comparecerá la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedribarra, y el sábado el resto de los candidatos, Verónica Macías, Heraldo Media Group.